No hay mucha alternativa en este momento, la única es ganando, pero yo creo que hay una forma y a través de la forma yo siempre digo que tenés más chance de cortar un montón de situaciones, a veces en el fútbol se gana de cualquier forma y también vale, pero tenés corto plazo, lamentablemente. Yo creo que a través del buen juego, de como equipo tener aceptado algunas situaciones compactas como equipo te da la posibilidad de crecer y bueno, es lo que estamos intentando, seguro que estamos todos preocupados que queremos ganar lo más antes posible, pero yo creo que hay una forma y esa forma a través de que la podamos resolver, la podamos llevar a cabo en un partido, yo creo que se va a hacer más fácil.